La globalización cultural es el intercambio gracias a un flujo mayor de las comunicaciones y de la gente, de los rasgos distintivos de una sociedad o grupo, el conjunto de la cultura de ese país y las tradiciones. Pero, ¿a qué se refiere con cultura? A rasgos distintivos, espirituales, materiales, intelectuales y afectivos que caracterizan a una sociedad o a un grupo en un determinado periodo de tiempo. ¿Cuándo dirías que empezó la globalización cultural? Podemos destacar tres sucesos principales en el tiempo que hicieron aumentar la globalización. El primero fue en el siglo XV, cuando Europa coloniza América y aumenta el comercio con Asia y la Antigua Perla. El segundo fue en el siglo XVIII, que tuvo lugar la revolución industrial con la máquina de vapor y el ferrocarril. Esto permitió viajes muy largos y rompió fronteras físicas. Pero la verdadera globalización se produjo con la aparición de Internet. Internet surgió en los años 60 en América como método de defensa, pero rápidamente se convirtió en algo de carácter global. Antes de Internet ya había otras formas de comunicación, como el teléfono, la radio... Pero con la aparición de Internet se produjo una gran revolución, porque esto dejó de ser un medio para comunicarse y pasó a ser una manera de ver el mundo. A partir de entonces hubo dos mundos, el real con fronteras físicas y el virtual, que es un mundo igual que el real pero sin fronteras y dentro de Internet. Gracias a esta realidad virtual, Internet permitió que cada persona se expresara de cara al mundo y compartiese toda su cultura y rasgos característicos. Así, cada cultura adoptó partes de otras y se fueron modificando de manera que cada una pudo intercambiar algunos rasgos e Internet formó una cultura global. La globalización está entre nosotros, está en nuestro día a día, está en nuestra sociedad y aquí te lo vamos a demostrar. El primer caso es que si le preguntamos a una persona joven dónde celebraría su cumpleaños, lo más probable es que conteste en el McDonald's, Burger King, KFC, etc. Pregúntale a tus abuelos dónde lo celebraban ellos. Seguro que la respuesta será completamente diferente. El segundo caso, siguiendo con los cumpleaños, antes tu tarta de cumpleaños era rectangular, de bizcocho o de coca y hecha por tu abuela. Ahora, los cumpleaños tienen tartas de varios pisos con fondant de colores, cupcakes temáticos y brownies para todos. En tercer lugar, en Internet tenemos millones de tutoriales para hacer galletas de monstruos para Halloween. El día después de Halloween se celebra a todos los santos. Antes los dulces que se compartían eran los huesos de santo y los buñuelos de viento y la gente te miraba raro si preguntabas truco o trato. Y por último, la gente llama al 14 de febrero el Día de los Enamorados, un día en el que suelen regalar flores y chocolates. Pero a día de hoy poca gente sabe que en la comunidad valenciana el Día de los Enamorados siempre ha sido el 9 de octubre, un día en el que es tradición participar en la mocadora, un día donde los chicos regalan a las chicas un pañuelo con frutas de mazapana en su interior. ¿Y tú? ¿Te creías a salvo de la globalización? Si te ha gustado el vídeo, suscríbete a nuestro canal, dale al me gusta y si conoces algún otro ejemplo de globalización, déjanoslo abajo en los comentarios.